Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretenimiento TVN. Hoy los saludo desde Chilling Shake, un lugar que hace de las malteadas algo muy divertido. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron un postre encima de una malteada? Pues aquí lo harán realidad. ¿Qué les parece si me acompañan y conocemos un poco más sobre este lugar? Bueno, y lo prometido es deuda, vamos a conocer un poco más sobre este lugar y para eso estamos con Luis Miguel Alzate, creador de Chilling Shake, que nos va a contar cómo comenzó esta historia y cómo llegó con estas malteadas tan divertidas y tan coloridas aquí a Medellín. Bienvenido a Entretenimiento TVN. Muchas gracias, un saludo para ti y para todos los televidentes que nos están viendo y bienvenidos a Chilling Shake. Bueno, algo que vi que me pareció y me llamó mucho la atención son los juegos de mesa que tenemos aquí. ¿Por qué pensaste en esto? Bueno, la idea era integrar, integrar familias, integrar amigos, crear un círculo donde todas las personas pudieran disfrutar de un momento divertido, diferente. Muchos clientes llegan y nos preguntan, ¿me regalas por favor la señal Wi-Fi, la clave? ¿Cuál es la idea de nosotros? Que suelten los celulares y disfruten como cuando estaban pequeños, tenemos los Gengas, los pececitos, el Atari, algo que la gente se transporta como en el tiempo a otro lugar y queremos hacer eso, que la espera, a la malte de hacer un producto elaborado, la espera que conlleva esperar el producto, pueda ser minimizada entreteniéndose con nuestros juegos. Sí, porque a veces esperar la comida y tanto tiempo, porque a veces los lugares están llenos, se vuelve un poco molesto y lo primero que hacemos es utilizar el celular, me parece muy buena idea. Pero ahora, la historia de este lugar, ¿cómo llegaste a crear estas malteadas con postres y con tantos toppings coloridos? Chilling Shake se inspira en un lugar de Miami que se llama Bocas, es un lugar de malteadas, que son unas malteadas gigantes. Yo pensaba, qué rico algo así, pero un poco más gourmet, un poco más como un toque personal. Entonces, se empezaron como a reunir las ideas con familia, amigos y miramos e hicimos muchos ensayos de las malteadas, balancear un sabor perfecto, que no quedara muy dulce, que la gente que no era tolerante a la lactosa pudiera tomarse una malteada tranquilamente. Entonces, de esta forma nos inspiramos, nos inspiramos en los dulces americanos, los dulces nacionales clásicos, que siempre los conocemos. Entonces, de esta manera nacemos, como innovando y queriendo crear un producto para el disfrute de cada persona. ¿Cómo entre tanto dulce entra una malteada fit? ¿Qué tiene esa malteada fit que la hace diferente a las demás malteadas? Esa malteada fit fue pensada justamente en este siglo que estamos, en esta revolución de todo lo fit. Queremos que las personas que se cuidan, que van al gimnasio, tengan como la opción de venir acá y probar nuestra malteada fit. Está a base de la vainilla light, tiene barras de cereal, chocolate light. Entonces, fue pensado en eso, en pensar en las personas que por algún motivo se cuidan y quieren disfrutar de una malteada, poderlo tener en cuenta también. Es verdad, porque lo ideal es ir a compartir en familia y si de pronto a una persona no le gusta el dulce, ¿qué más ofrecen aquí en Chilling Shake? Adicional al dulce, tenemos unos smoothies, fusiones de fruta, maracuyá, banano, fresa, mango, lulo. Son unas preparaciones diseñadas para los que no son tan amantes al dulce y puedan compartir. Adicional, tenemos alitas, wraps, nachos, todo como para departir en una tarde de amigos o de familia. Muchas gracias Luis Miguel por recibir a los televidentes y por recibir a Entretenimiento TVN aquí en este lugar. Muchas gracias a ustedes y cordialmente invitados a Chilling Shake. Por ahí dicen que el dulce alegra la vida. ¿Será entonces que este lugar es el camino a la felicidad? Continuemos con más de Entretenimiento TVN. Listo, ahora les vamos a enseñar la preparación de la Chocolat Shake. Es la maltida estrella de Chilling Shake. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! De esta manera hemos llegado al final de Entretenimiento TVN. Espero que les haya gustado esta propuesta tan divertida, estas malteadas deliciosas. Nos vemos en una próxima misión de TVN Noticias. Recuerden, yo soy Luisa Rodríguez. ¡Chao, chao!